Amigos, no venga la alegría, feliz domingo. Yo soy Chema Tellez y en esta ocasión vamos a conocer un poquito más acerca de este individuo ácido como el limón, pero divertido como él solo. Se trata de Horacio Villalobos y estas son cinco cosas que no sabías de él. Querido Horacitu, ¿estás dispuesto a contestar estas cinco cosas para saber más de ti? Claro, Chema. A ver. Claro, Chemu. Número uno. ¿Qué? ¿A qué edad y cómo fue tu primer beso? Fue como a los 15 y fue de lengua. Ah, caray, ¿desde chiquito? Sí. Dos, ¿qué compraste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo compré ropa. ¿Qué te compraste, recuerdas? Me compré unos tenis Nike, unos jeans, me compré unas camisas polo. Me acuerdo que fue en un viaje a Estados Unidos después de haber trabajado la primera vez y haber obtenido mi primer sueldo. Perfecto. Número tres. ¿Quién es tu crush de toda la vida? Ay, mi crush de toda la vida. Es que ha sido por épocas. Queremos agradecer a todos los que eligieron... Yo creo que... Sabemos que administrar bien el dinero para que alcance es complicado. Ahorita no tengo crush, la verdad. Perfecto. Número cuatro. Dinos algún gusto culposo. Algún gusto culposo. Tragar chocolate en la noche. Totalmente. Número cinco y último, ahora sí, tú. ¿Cuál ha sido tu peor oso al aire? Mi peor oso al aire. Una vez eructé al aire. Estaba en un programa matutino. Y Eugenio Nervés nos mandó unos refrescos que eran parte de la promoción de su programa. Yo lo abrí, lo tomé y dice... Eructé al aire. Que se quinta, perdón. Horacito, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Nada, que vean Venga la Alegría todos los días. Y que me sigan en mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube donde estoy presentando el reencuentro de Noctumun. Es un programa que hacía yo hace años. Y ahora nos hemos reencontrado. Hicimos cuatro capítulos. Veanlo. Es buen día. Gracias, Horacio. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!